¿Qué tal? En el video del día de hoy les voy a mostrar cómo remover la fascia o la cubierta de la defensa de este Ford Fusion segunda generación. El procedimiento aplica para cualquier Fusion del modelo 2013 al 2020. Bueno y vamos a comenzar por la parte superior. Entonces lo que ahorita vamos a hacer es, vamos a quitar estos clips plásticos que están aquí. Estos dos de acá también. En total son dos, cuatro, seis. Y hay tres tornillos Torx que también vamos a quitar. Ahorita les digo la medida de los Torx. El Torx que vamos a utilizar. Para estos tres tornillos es medida T25. Bien ahora estamos en la parte de abajo del carro y lo que vamos a hacer es quitar todos los tornillos y clips plásticos que tengamos que vayan en la orilla de lo que es la fascia. Este, que conecten a lo que son las tolvas de abajo. En este caso este coche pues ya no trae algunos. Por ejemplo este ya de aquí ya no está. Ojalá y su coche venga un poquito más completo. Y de ser así el caso hay que quitar todos. Así agarramos orilla de un lado, seguimos toda la orilla, todo el filo hasta el otro. Muy bien y ahora por la parte de atrás de la fascia o de la cubierta de la defensa, del lado de la llanta. Lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar tres clips plásticos. Este es uno, dos y aquí tenemos el tercero. Vamos a comenzar quitando esos tres clips de este lado. Ahora tenemos aquí un tornillo el cual también tenemos que quitar. Para eso nosotros podemos empujar un poquito este plástico y entonces la cabeza del tornillo queda expuesta. La medida de este dado es 8 milímetros y es lo que vamos a hacer a continuación. Y una vez que ya removimos este tornillo, ya nada más lo que tenemos es con cuidado jalar la fascia hacia afuera. Bien, ahora ya estamos del lado del pasajero y vamos a hacer lo mismo. Bien, miren, ya con eso mi fascia salió. Bien, ahora ya estamos listos para remover la fascia. Lo único es que tenemos que tener cuidado de no nada más jalonearla porque así segurísimo van a haber arneses que tenemos que desconectar. No todos los vehículos traen la misma cantidad de arneses. Por ejemplo, este no trae los faros de niebla. Si el tuyo los trae, eso se van a tener que desconectar. Los sensores de impacto de las bolsas de aire también se van a tener que desconectar. Entonces nada más ten cuidado de no jalonear la fascia sin precauciones. Bien, esto es lo que les decía. Miren, por ejemplo, aquí hay un arnés que tengo que desconectar. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Entonces no todos los vehículos traen los mismos, pero de que se tienen que desconectar algunos, se tienen que desconectar. Nada más ten cuidado con tu vehículo para que no rompas ninguno de esos cables. Bueno, y finalmente, como lo comentamos, ya aquí tenemos fuera la fascia. Desconectamos todos los arneses. Como les digo, no todos los vehículos traen los mismos, por eso no me puedo ir a detalle a decir, estos son los que tienen que quitar. Nada más arnés que vean, arnés que hay que desconectar. Muy bien, ahora vamos a poner de vuelta la fascia. Y vamos a comenzar conectando de nuevo todos los arneses. Vamos a comenzar. Nos aseguramos que este filo entre aquí en esta ceja y este que entre aquí. Bien, todo se ve bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es poner de nuevo todos los tornillos que quité y los clips. Muy bien, ya terminé aquí arriba. Ahora lo que voy a hacer es terminar los lados y al final la parte de abajo. Muy bien, ya terminamos el lado del pasajero. Ahora vamos a terminar el lado del conductor. Bien, vamos a terminar ahora aquí abajo. Muy bien, y con esto terminamos. Como pueden ver, el remover la fascia es un poquito tedioso, pero no es súper difícil. Espero para cualquiera que sea la necesidad que tengan que hacer este trabajo. Espero este video les sirva. Y les agradezco mucho si le dan clic en me gusta y se suscriben al canal. Gracias.